Creo que fue favorable a la reunión que tuvimos ayer con la señora Adriana Pérez, donde estuvimos de las media y media hasta las 13.30, a las tardes seguimos con la reunión, y ya que llegábamos al corte con ella, digamos, de calle, así que, tenemos un acuerdo que 28 centavos la ficha y fue 2,90 la bajada de bandera. Y ya a partir del viernes ya iba a seguir después de que llegara a relotar y cambiamos los precios, digamos, para la tarifa de nueva cada vez. Bueno, pero eso, ¿por qué siempre es esta lucha permanente, no? Distintos taxistas tratando de adecuar lo que es la tarifa y que de alguna manera se vaya respetando el trabajo de usted. Y nosotros somos, digamos, la Federación de Máximas de Tazias hace un mes que me nombraron a mí acá, y creo que este era el primer paso que dimos, y que lo va, lo digo orgullosamente, porque me siento, digamos, el apoyo de todos los muchachos con esto, por eso me animé a pelear la tarifa, digamos, porque lo demás, las otras agrupaciones, pelearon mucho más bajas que las nuestras. Y hay informes de la MT que me dijeron a mí que hay varias agrupaciones que presentaron, qué si yo, 25 centavos, otro 24, otro alba, 75 a la bajada. Y la Nátra, la que estaba alta, se nos dio casi, digamos, que fue una buena negociación. Y que por eso, la lucha es, digamos, para todo, es para todo el compañero, así que no solamente la Federación de Taz, es para todo, y es que todos quisieran unirse con nosotros, así que, como nos he visto, y venimos con ganas de laburar, y así el cuerpo para, todo es bueno para comprar.